Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un slime hiper gigante con los Elmers. Con Elmers es el modo más fácil de hacer cualquier slime. Aquí está mi amiguita Elena. Hola. No sé si la recuerdan de los videos anteriores. ¿Qué te parece que vamos a hacer un slime super gigante con los pegamentos Elmers? Sí, me encanta hacer slime. A mí también. ¡Vamos a empezar! ¿Cuál vas a querer Elena? Yo creo que este naranja con glitter. Veanlo amiguitos, es muy bonito y hermoso. ¿Tú? Yo voy a querer este amarillo que por las brillantinas parece que es dorado. ¿Qué te parece si hacemos algo de magia? Ok, ¿los aparecemos aquí? Ok, va. Una, dos, tres. ¡Ahí está! ¡Guau! Aquí están nuestros pegamentos Elmers. Ahora vamos a empezar con el slime gigante. Lo abrimos así, Elena. Elena, se llama así. He hecho todo, Elena. Para que quede mucho, muy grande. Vean amigos, ¿cómo está quedando? Sí, miren cómo cae. ¡Miren cómo cae! Está súper bonito. Miren cómo cae. ¡Pling, pling, 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 pling! Parece una marquina de chocolate. ¡Pling, pling, pling, pling! Vean esto. ¡Pling, pling, pling, pling! ¡Guau! Esto es súper divertido, ¿verdad, Elena? Ay, Sofía, ya se me terminó. ¿Y a ti? A mí también. Ahora tenemos que echarle un cuarto de taza de líquido mágico. Está bien. Muéstrame cómo se hace. Así, mira. Le ponemos una taza. Y listo. ¡Ok! Ahora es tu trono. Gracias. Y después lo mezcalas muy bien con la cuchara. Así. Hasta que todo el líquido mágico se disuelva. Y ya no quede más. Pero ten cuidado. No lo vayas a usar tan temprano con las manos. O si no, se te va a quedar todo pegado. Usa todas las esquinas. Y así, más slime, más huevos. ¡Mira, Sofía! ¡Qué bonito me está quedando! ¡Guau! ¡Mira el mío también! El tuyo te está quedando súper bonito. ¡Te está quedando como dorado! ¿De verdad? Casi mi color favorito. Elena, ¿cómo te está quedando a mí? A ti, el mío, ya me está quedando perfecto. ¡Guau, Sofía! Mira, el mío todavía sigue pegajoso, pero mejor. Creo que voy a hacer un poco de magia y va a estar listo. ¡Un, dos, tres! ¡Ya he hecho mucha magia! Y creo que ya me ha quedado el slime. A mí también, Miren. Ya no está nada pegajoso. A mí tampoco se me pega. Miren, el mío parece como mielecita. Y el de la Elena parece relleno de calrocita. ¡Yum! ¡Tiene muchos brillos! ¡Muchos brillos! ¡Miren! ¡Qué brillos! Tenemos esta bolsita mágica. Y podemos sacar accesorios para estos slimes. ¡Va a esto primero! Ok, voy a tener aquí los ojos de lado. ¡Qué bonito! ¡Vean, amiguitos! ¡Vean, amiguitos! ¿Qué puedo agarrar? ¡Esto! ¡Vean qué bonito! También está hermoso. Vamos a ver qué hay adentro. ¡Bolitas! ¡Me encantan las bolitas! Y son amarillas. ¡Le combinarán! Ahora es mi turno, Elena. ¿Me la puedes pasar, por favor? ¡Claro que sí! A ver. ¡Miren! ¡Me tocó este pequeño gatito! Con unas bolitas súper bonitas. ¡Wow! ¡Muchas gracias, Elena! Las dos cosas también. ¡Miren! ¡Los dos tenían bolitas! ¡Vamos a ver mi siguiente cosa! ¡Miren qué bonitos están! ¡Están súper bonitos! Aquí está mi pequeño gatito. ¡Miren, amiguitos! Mi slime está quedando súper colorido. Elena, ¿te gusta? ¡Sí! ¡Es súper colorido! ¡Me encantan! ¿Verdad? Ahora vamos a ver qué tienes tú. Bueno, primero le voy a echar este conejito que tiene muchas bolitas amarillas que me encantan. ¡Uf! ¡Vamos a ponerlo! Y creo que le voy a poner todas las bolitas. Para que quede muy suavecito, ¿verdad? ¡Sí! Ahora lo voy a mezclar. Y además, esas bolitas le dan muy buena textura al slime. ¡Oh, sí! ¡Vean, amiguitos! ¡Se ve súper bonito! Estos pompones le dieron mucho color a nuestros slimes. Y se siente muy fluffy todo. Ahora le vamos a echar a estos pequeños confetis. Le voy a echar puras hojitas súper bonitas. ¡Wow! ¡Miren qué bonitas están, Elena! ¡Están muy bonitas! Vamos a echarle. ¡Wow! ¡Miren qué bonito está quedando! Le voy a poner una pequeña florecita. Y mezclamos. ¡Oh, miren! Venían dos florecitas. No me di cuenta. Bueno, vamos a mezclar. ¡Wow! Bueno, es mi turno. Le voy a poner estos doraditos y naranjas porque creo que van a quedar muy bonitos. Bueno. Y le voy a echar solo una estrella roja. Estos verdes. Y voy a mezclar. ¡Wow! ¡Miren nuestros slimes! ¡Miren! ¡Han quedado increíbles! ¡Me encantan! ¡Miren! Está súper cool. Elena, ¿qué te parece si mezclamos nuestros slimes y hacemos uno más grande? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es muy buena idea! ¡Vamos! Ahora es tiempo de mezclar. ¡Muy bien! ¡Mezclemoslo, Elena! ¡Oh! ¡Wow! ¡Se ve bien bonito! ¡Parece dorado! ¡Sí! ¡Wow! ¡Vean esto, amiguitos! ¡Se ve bien bonito y colorido! Los slimes le dan un muy buen color. O sea, miren qué bonita combinación de pompones. ¡Ya tenemos el slime en la mesa! ¡Ahora podemos hacer una burbuja gigante! ¡Vamos a ver! ¡Miren qué bonitos se ven estirados los colores! ¡Una, dos y... ¡Oh, my God! ¡Qué bonita burbuja! ¡Wow! ¡Ahora hay que hacer una más gigante! ¿De verdad? ¡Vamos a intentar! ¡Mezclemos, mezclemos la sopa de cacu! ¡Vean esto! ¡Hay que enseñarlo más! ¡Hola! ¡Vean qué cool está! ¡Ustedes también pueden conseguir estos ingredientes y hacer un slime padrísimo! ¿Verdad, Elena? ¡Vean súper estirables y súper bonitos y súper coloridos! ¡Le pueden echar brillantina y otros colores! ¡Así les queda un slime gigante y más colorido! ¡Muchas gracias, Elena! ¡De nada! ¡Gracias a ti! ¡Nos hemos divertido mucho con este slime! ¡Compartan este video! ¡Y su slime! ¡Bye! ¡Suscríbanse! ¡Adiós! ¡Bye, Elena! ¡